Buenos días, un saludo muy especial para todos los habitantes de nuestro municipio. Precisamente era un pre-lanzamiento en realidad, de pegarnos del gran lanzamiento que hizo el querido gobernador de Cundinamarca, el doctor Jorge Rey de Podemos Casa Cundinamarca, y aprovechamos la convocatoria que hizo el departamento para venir y socializar muchos de los requisitos que necesitan los mosquerunos para acceder al proyecto de vivienda que ya lo denominamos Santa María de la Paz, efectivamente, y que estamos a punto de oficializar y el día que se oficialice estaremos haciendo la entrega oficial de los formularios para que todos los mosquerunos que puedan aplicar a este proyecto se vean beneficiados con lo más importante que es entregar una casa. Alcalde, ¿quiénes pueden acceder a este proyecto de vivienda y cuáles son los principales requisitos? Bueno, le voy a dar tres requisitos rápidos para que la comunidad los tenga, pero además que se acerquen precisamente a la oficina de vivienda en la oficina de planeación del municipio, y otra oficina alterna que destinó a la administración municipal para que la información sea veraz. Lo primero que quiero recomendar, los formularios son a cero costos, cero costos, cero tramitadores, todo el trámite lo pueden hacer directamente con los funcionarios de la administración municipal. Y los tres requisitos fundamentales, primero, haber sido residente del municipio de Mosquera en los últimos cinco años, ese es uno de los fundamentales. Segundo, que el núcleo familiar esté cisbenizado precisamente en el cisben de Mosquera. Y tercero, estar afiliado a una caja de compensación familiar buscando la forma y el mecanismo también del ahorro programado, que es un requisito fundamental para este proyecto, que ha sido la constante en los últimos proyectos de vivienda de Mosquera, donde la gente tenga que tener un esfuerzo también significativo para poder acceder a los 504 apartamentos que se van a construir. ¿Cuál es el apoyo que recibe el municipio por parte de la gobernación? El primer apoyo que recibimos por parte de la administración departamental es toda la asistencia técnica para sacar adelante el proyecto, adicional de un subsidio que el gobierno departamental acaba de firmar con 27 municipios alternos y que ya estaremos adelantando todas las gestiones para determinar cuál es el costo para que financieramente cierren y le estaremos diciendo cuál es el cierre o el aporte que va a dar cada una de las entidades, tanto el municipio como la gobernación y por supuesto el subsidio que debe acceder cada persona para poder beneficiarse.